Bueno, bueno, buenísimo, ya estamos aquí, ya estamos aquí con mi queridísima coach Eli Hernández, Elizabeth Hernández, solamente voy a checar que todo esté bien, vamos a ver, esto se está transmitiendo directamente por mi fanpage, para las personas que no me conocen, yo soy el coach Alex Chávez y bueno, hoy, hoy tengo el honor de entrevistar a una coach, a una coach que precisamente está recién desempacadita, bueno, es como un pan en donde el horno, tú sabes, se procesa, calienta todo y de repente sale y sale al mundo, mi queridísima life coach Elizabeth Hernández, que se acaba de certificar como coach, vamos a ver, déjenme ver si anda por aquí, ok, aquí está. Hola Alex, muy bien, pues emocionada de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación. Bueno, 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 pues primero que nada, gracias, gracias por aceptar esta entrevista, sabemos que esto del coaching es una actividad noble, muy hermosa y en donde podemos apoyar a muchísima gente, a mucha gente, entonces, mi querida Eli, vamos a comenzar la entrevista, ¿qué te parece? ¿Lista? Ok, perfecto, lista. Y también para todas las personas que nos están viendo, bueno, ahí hay la cajita para los comentarios, para que cualquier duda, cualquier pregunta puedan anotar algún comentario. Coach Eli, pues mira, te acabas de preparar como life coach y dime, pues antes que otra cosa, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es Elizabeth Hernández? Pregunta difícil, hace un tiempo de contestar, pero hoy te puedo decir que una persona realizada, así me siento una persona realizada, muy comprometida con lo que acepto hacer, me encanta viajar, me fascina la verdad conocer lugares nuevos, culturas diferentes, me gusta mucho leer, la música me fascina, también la fiesta, por supuesto. Y bueno, te cuento un poquito de mí. Terminé la licenciatura en diseño industrial, la cual creo que ejercí como por dos meses, algo así, un mes. Porque antes de terminar, en unas vacaciones, ingresé a trabajar en una compañía de venta directa como coordinadora de ventas. Entonces, yo veía a la que lo hacía y decía, no inventes, o sea, eso hace y por eso viaja y por eso gana tanto. Y le dije a mi mamá, oye, yo quiero entrar a trabajar ahí, mamá, si quieres. Y yo sí, me aceptaron, me hicieron la entrevista, todo el rollo, y pues que me quedo con el trabajo, Alex. Ok, ajá. Obviamente la condición, ya sabes, mi mamá era, ¿terminas la carrera, mi hijita, antes de que otra cosa? ¿La terminé? Sí empecé a trabajar, pero trabajé como dos meses. No me gustó. Ya no era lo mío. Una, pues ya no tenía como que ese contacto con la gente, esa interacción que tenía yo antes con las chicas. Aparte, a los cuatro meses de haber ingresado a trabajar, me gano mi primer viaje y me voy a Las Vegas. Te estoy hablando, tenía yo, ¿qué? 23 años. Wow. Exacto, entonces dices, de aquí soy, ¿verdad? Pero bueno, aún así dices, no, ya estudié, pues vamos a trabajar, ¿verdad? Claro. Pero no, no fue lo mío, definitivamente no fue lo mío. Digo, me faltaba como que esa interacción con las personas. Y pues me regreso, me aceptaron de regreso, la verdad. O sea, tuve la fortuna de que la empresa dijera, va, ahí vienes. O sea, ya fuiste a jugar por otro lado, regresa, ¿no? Me aceptan. Y ahí empieza mi camino en este mundo, digamos, del coach, ¿no? Porque como coordinadora, pues tenías que dirigir un grupo, hacer lo que creciera, que se llegaran objetivos y así. Mi jefa, años después, cambia de empresa por mejor posición y me invita a trabajar con ella como gerente de ventas. Ok. Acepto el reto y pues todavía interactúo más con las personas. Y es cuando me empiezo a enamorar, pues digamos, en cierta manera del coaching, ¿no? Claro. Que realmente yo no sabía cómo eran y cómo se hacían. Claro. Pero en el camino yo iba diciendo, es que debe de haber algo más que me diga qué más puedo hacer para ayudar a las personas, para apoyarlas a sus objetivos. Y pues aquí sigo. Y vas encontrando lo que es el coaching. Así es. Ok, perfecto. Bueno, el coaching sabemos y para nuestros amigos que nos están viendo. El coaching es esa actividad. Es una actividad, es una actividad, es una disciplina, es una formación en donde lo que nosotros hacemos como coaches es apoyar a que las personas logren sus sueños, logren sus objetivos, logren esas metas. Quizá aquellas metas que estaban aplazando demasiado, ¿quién no ha empezado a escribir un libro y de repente lo deja ahí? Lo deja, bueno, apenas llevas tres páginas y ya lo estás dejando. Hay personas que a la mitad ya lo están dejando y demás. Entonces, claro que se requiere un guía, una persona, un coach que nos esté apoyando constantemente a lograr objetivos. Yo creo que todas las personas, coach, tú me dirás, si no, creo que todas las personas queremos lograr muchos, no poquitos, yo creo que muchos objetivos. ¿Qué piensas? Así es. Efectivamente, todos queremos lograr muchísimas cosas, ¿no? Y luego no sabes ni cómo, ni por dónde. Y dices, ¿y ahora? ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? ¿Y cómo fue que tú diste ese paso para certificarte como coach? O sea, de repente sabemos que no es un paso fácil. Mira, yo he tenido la fortuna, tú lo sabes, coach, de preparar ya más de 600 personas en todo el mundo. Pero claro, son 600 las que se han atrevido a certificarse. Pero miles, son miles las que han querido y no han dado el paso. ¿Cómo fue que tú sí te decidiste, sabes qué, ya voy a tomar esa certificación como life coach? Cuando, estoy trabajando todavía en esta compañía, pero ya como directora de ventas, pero si acaban esas posiciones, acaban con el puesto, me quedo sin trabajar, Alex. Ok. Y digo, ¿y ahora? Bueno, tomo una distribución, digo, va. Pero ya tenía yo el gusanito de, pues debe de haber, insisto, algo más que me ayude a motivar a la gente que está a mi alrededor, ¿no? Claro. Si tú recordarás, me lo ofreciste varias veces, te había yo dicho, no, Alex, no puedo, no tengo dinero, no me alcanza, estás loco, no puedo, no, ahorita. Sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Trabajo todo el día, ¿a qué hora quieres? O sea, pero con la pandemia, después de estar trabajando en otra empresa, estar aquí en casa sin hacer nada, yo decía, me falta algo, me falta algo. O sea, ¿sacaste o diste un curso gratuito por Facebook? Ok, sí, sí. Lo tomo, y es cuando digo, es que esto es lo mío, ¿qué caramba estoy haciendo? Esto es lo mío, me gusta. Claro. Y me quedo con muchas ganas de aprender más. Después de ese curso, mi ambición fue como muchísima de yo quiero más. Oye, y ahora que mencionas, Eli, ahorita que mencionaste la palabra ambición, ¿entonces la ambición será buena? Mira, porque ¿cuántas personas no dicen que ser ambicioso es malo? Caray, es algo que nos han metido desde niños. No, no seas ambicioso, es malo, no, no debes de, oye, es como si nos estuvieran queriendo quitar las alas, ¿no? Cortar las alas. La ambición será buena o no, mi querida Eli. Yo creo que sí, sí, sí es buena. Dependiendo de cómo la veas, qué es lo que quieres, ¿no? Claro. En este caso, mi ambición era de aprender más. Claro. Y creo que es algo bueno. Hermosa ambición. Gigante ambición. Qué bueno, qué bueno que tuviste ese, pues, esa determinación, esa decisión. Porque finalmente, ¿sabes? Las personas piensan que es una gran decisión. Y uno de mis mentores me enseñó que no eran grandes decisiones, son pequeñas decisiones, porque pequeñas decisiones hacen grandes cambios. Entonces, y dime, ¿cómo fue así internamente, coach? ¿Cómo fue que tú tomaste la decisión? ¿Qué sentiste? Porque yo sé que de repente puede haber un cúmulo de emociones, ¿no? Y sobre todo cuando ya hay que sacar la tarjeta de crédito, hacer el pago. Dime, dime, ¿qué fue lo que tú viviste en tu interior? Mucha emoción por aprender. Por aprender, por encontrar eso que estaba buscando, que yo decía, ojalá ahora sí, sí lo pueda hacer, sí, sí sepa qué es eso que me falta, qué es eso que estoy buscando. Entonces, la verdad es que todos los días que estaba yo en clase contigo o antes de ingresar, era una emoción y maripositas en el estómago. Sí. Y bueno, ahora que, pues, pudiste dar ese paso de certificarte, de llevar todo ese proceso que está la formación del coaching, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Cómo te sientes de haberlo hecho? Platícame, ¿valió la pena? ¿Te quedó a beber? No sé, tú dime. Ah, sí, todavía me debes mucho, o sea, yo quisiera seguir aprendiendo, ¿eh? No, pues, muy feliz. Hoy por hoy, 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 hoy te puedo decir que me siento plena, que me siento realizada, que encontré lo que te decía en nuestras entrevistas antes de la certificación de, es que no sé, Alex, o sea, yo sé que no tiene sentido ni mi vida, ¿no? Prácticamente, ¿no? No, hoy por hoy te puedo decir, no inventes, estoy súper realizada, plena, feliz, haciendo cosas que me gustan, preparando mi primera capacitación para una empresa, o sea, imagínate. ¡Guau! ¡Ey! Oigan, todas las personas que están viendo la transmisión, por favor, desde sus casas o sus trabajos, denle un aplauso a mi queridísima coach, Eli, escribe en el chat, al menos unos aplausos, algo, algo, por favor, escriban en el chat, como, como, bueno, hay que reconocer, hay que reconocer, está dando ya esa primer capacitación, ya preparando una primer capacitación, yo creo que de muchas, ¿cierto, coach? Así será, claro, muchísimas. Bueno, pues, entonces, créeme que esto, creo que vale la pena, vale la pena a veces dar el salto de fe. ¿Por qué? Muchas veces no damos el salto, coach, porque nos da miedo, porque tenemos mil excusas, y ya veo que en el chat te están felicitando, mil excusas, mil pretextos, híjole, estamos así de, tenemos mucho ese miedo a dar el salto. Las personas, de hecho, mira, ya después de haber certificado a 600 personas, uno a uno, de diferentes partes del mundo, siempre el primer día, y tú lo viste, el primer día de la certificación, les pregunto, ey, ¿quién sintió nervios, miedo, antes de entrar a la certificación? Todos, o sea, 99% de las personas con nervios, con miedo, con algo. Esto es natural en el ser humano, porque hay algo muy importante, se llama miedo a lo desconocido, y ese es uno de los miedos que por naturaleza ya traemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el instinto de supervivencia. Así es. Ya me imagino yo, en la era de las cavernas, ya veo yo a los cavernícolas saliendo con miedo, porque claro, había animales salvajes, gigantes, por todos lados, ¿no? No me imagino cuánto habría ahí, pero así es, ya lo traemos, eso ya lo traemos de generación en generación, y eso también nos permite sobrevivir, o vivir, nos permite hacer eso. Entonces, siempre que vamos a dar un paso, tenemos miedo. ¿Tú qué le dirías a las personas? ¿Qué le dirías a las personas que, por ejemplo, quieren tomar un curso de algo, una certificación, y tienen ese miedo, y no se atreven, y no se atreven, y ya están a punto de tomarlo, y simplemente mejor hacen pasos para atrás? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Que no lo piensen, que se atrevan. Todo lo que es aprender, de verdad, vale la pena, y siempre te quedas con algo de valor. Que se quiten ese miedo. El aprendizaje es lo más importante, o lo más bonito que puedes tener. Entonces, adelante, y si deciden tomar una certificación de coaching, de verdad, que sea contigo, es increíble, increíble. Muchas gracias. Bueno, pues, hacemos el mejor esfuerzo. Mira, yo tengo ya más de 10 años en desarrollo humano, y de haberme certificado como coach, ahora yo soy quien prepara a las personas, ya tanto camino recorrido, y siempre estoy buscando los mejores programas, dar más información de valor, estarle aportando a las personas mucho más. Se dice que cuando tú vas a enseñar algo, debes de aportarle al menos 5 veces más de valor de lo que las personas pagaron. Tú dime si así fue esta certificación de coaching. Literal, literal, o sea, información de valor, bueno, al mil, y aprendí lo que nunca, o sea, de verdad, de verdad, y lo disfruté. Esa es otra parte, ¿no?, que lo disfrutas. Claro. Lo vives, o sea, muy bonito. Oye, ¿y qué herramientas son las que más recuerdas, o las que más has podido aplicar en el terreno profesional, en tu área de trabajo? ¿Cuáles son las herramientas que viste en la certificación y que más has podido aplicar, que más te han funcionado? He aplicado mucho para comenzar mis sesiones áreas de la vida. Ok, un diagnóstico de áreas de la vida. Un diagnóstico de áreas de la vida, exacto. ¿Para qué nos sirve ese diagnóstico? Para ver cómo está la persona en toda su vida prácticamente. Le pasamos un escáner, ¿cierto? Exacto. Así es. Entonces, me sirve mucho para conocer al coach y con el que voy a trabajar. Ok. He aplicado mucho las seis preguntas claves. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? Ajá. Esas preguntas que nos funcionan para convertir un sueño en un objetivo, un deseo. Tenemos deseos, tenemos sueños, y de repente decimos, bueno, es que necesito un sistema para que deje de ser un deseo y se convierta en un objetivo poderoso, que yo pueda, ya con un plan de acción, ir hacia allá. ¿Cierto? Así es. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más te acuerdas? ¿Qué más has podido aplicar en tu terreno profesional? Las preguntas, obviamente las preguntas. Preguntas poderosas. Exacto, preguntas poderosas, que fue una parte que me costó trabajo, pero bueno, ahí va. Sí, sí. ¿Por qué te costó trabajo? Estamos muy acostumbrados, ¿cierto?, a dar consejos. Así es. Es muy fácil aconsejar. ¿Quién no ha, no sé, alguien llega y, oye, es que dime qué hago. Y ahí estamos nosotros aconsejando, aconsejando, y de repente, si no le funciona el consejo, ¿qué sucede? Simplemente. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Porque tú le diste el consejo, ¿no? Me imagino que te ha pasado eso, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Sí. ¿Pero qué pasa si en lugar de aconsejar, preguntamos? ¿Qué pasa? Entonces lo ayudas a encontrar la respuesta. Lo ayudas a encontrar la respuesta y por él mismo, sin que tú se la des. Claro. Y entonces la persona ya se responsabiliza totalmente de su accionar. Ey, y si tú también quisieras certificarte como coach, entra a esta página. Ahí hay mucha información para que tú puedas tomar una decisión. Y yo te voy a acompañar. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué más nos podrías decir acerca de la certificación, eh? He aplicado muchísimo el árbol de acciones. Ok. Como para armar estrategias. Para armar ya cuando encontraste el objetivo, bueno, sus estrategias. Ok. Y me gusta mucho utilizar las tarjetas. Ah, ok, ok. Bueno, hay también una parte de fototerapia que hacemos ahí, ¿cierto? Exactamente. Un poco de fototerapia. Entonces me gusta. He estado tratando de integrar todo, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno. Y Eli, pues ahora que tú estás iniciando en este mundo del coaching, ya en los terrenos profesionales, incluso ya armando esa capacitación que me comentas, ¿cómo te has sentido? ¿Mucha información en la cabeza? ¿O si has podido ir desmenuzando y aplicando todo esto a tu vida y para los demás? Sí, efectivamente. Es muchísima información. Pero creo que desde que inicié con la certificación, traté de asimilar cada cosa que iba aprendiendo y aplicándola en mí. En mí primero para poderla enseñar, ¿no? O poderla trabajar. Entonces, pues todavía no termino de aprender. Sigo practicando. Claro. Sigo leyendo lo que, no sé, lo que no he practicado. Trato de practicarlo para, obviamente, reforzar mi aprendizaje. Oye, Eli, ¿ya has dado sesiones de coaching? Ya. Ya, ya, ya he dado sesiones de coaching. ¿Y qué tal? A ver, platícanos, ¿cómo te ha ido en eso? Fíjate, muy padre, porque contrario a lo que, pues siempre esperamos, ya sabes, negativamente, mis coaches me han dado muy buenos resultados. O sea, buenos resultados en que ellos mismos me dicen, oye, Eli, ¿y cuándo va a ser la que sigue? Ah, ok. Por ejemplo, tú nos pediste ejercicios para podernos certificar, ¿estás de acuerdo? Dice, ok, ya les pides a dos, tres personas, oye, pues déjame hacerte una sesión porque me voy a certificar y necesito enviar mis evoluciones, ¿no? Sí. Y tú dices, bueno, pues ya fue un favor que me hicieron y ahí quedó, ¿no? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que ellos mismos me dicen, oye, ¿y cuándo es la próxima? Yo así de, a cara, hiciera una tarea. Quiere decir que cuando una persona toma una sesión contigo, quiere tomar una siguiente. Exacto. ¿Por qué crees que es esto? Platícame por qué crees que es esto. Porque vieron resultados, encontraron lo que estaban buscando, lo están aplicando, entonces quieren que les siga yo ayudando para decir, para encontrar esa respuesta o ese camino que les falta. Sí. Y bueno, eso a mí, pues me llena de emoción porque digo, estoy haciendo lo correcto, lo estoy haciendo bien, aprendí bien. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que con una sesión de coaching puedas apoyar a que una persona se le quite esa venda de encima? ¿Qué se siente poder hacer un plan de acción para que una persona logre ese objetivo y vaya encaminándose, ¿no? Dando esos pasos para allá. ¿Qué se siente lograr todo eso? ¿Sientes una satisfacción? Bueno, padrísima, te digo, es como cuando te enamoras por primera vez y las maripositas en el estómago. Pues la verdad sientes esa emoción, ¿no? Si te acuerdas, yo te decía antes de la certificación, es que a mí me gusta ver mucho la carita de la gente cuando logra eso que quería, o ese cambio, o que tú vas viendo cómo hasta en su manera de vestir han mejorado, no sé. Ajá, su peinado, qué sé yo, ¿no? Y ahora con esto, pues es lo mismo, o sea, pero todavía mayor satisfacción porque ahora sí sé cómo le voy a hacer para que ellos lleguen a ese objetivo, ¿no? Claro. ¿Cómo los voy a poder apoyar? Guau. Oye, y bueno, platícanos, Eli. ¿Qué viene para ti ahora que ya te preparaste, que ya te certificaste? ¿Qué nuevos retos te vas a poner? Porque estamos de acuerdo, si ahora tú, como coach, tú eres una guía para las personas y ya tienes un sistema probado para apoyar a que las personas cumplan objetivos, ¿cuáles serían tus propios objetivos? Que ahora como coaches, no nos ponemos pequeñitos objetivos, ¿cierto? Así es. Somos grandes objetivos. ¿Qué viene para Elizabeth Hernández, Life Coach? Pues seguir aprendiendo, la verdad, seguir aprendiendo todo lo que se pueda, realizar lo que me gusta, que te digo siempre, ha sido el desarrollo de las personas, que al final la mejor recompensa es ver su carita, Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, pues ya inicio con las capacitaciones empresas, que me encanta capacitar gente, de verdad, me encanta. Padrísimo. Exacto. Entonces, pues seguir aprendiendo, Alex, quiero seguir aprendiendo todo lo que se pueda. Dicen que el aprendizaje, el aprendizaje es esencial para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal. Inyectarnos conocimiento todos los días, todos los días. Es algo que recalco mucho en las certificaciones. Así es. Yo le digo a ustedes, oigan, es el momento de aprender más, es el momento de desempolvar ese libro y empezarlo a leer. Es el momento de tomar acción. Es el momento de hacer cosas que no nos atrevíamos a hacer antes. Entonces, si ya tenemos un sistema probado para lograr objetivos, caray, lo mínimo es que los coaches lo estemos haciendo constantemente. Salir de la zona cómoda constantemente, porque es ahí donde está el verdadero aprendizaje, ¿no? Cuando nos vamos a la siguiente zona, que es esa zona del aprendizaje. Pero claro que es una zona también de pánico, porque de repente salimos de lo conocido y nos vamos a una zona nueva, desconocida, y también eso puede causar miedo, ¿no? Así es. Mucho miedo. El darte, o más bien el decidirte y decir, híjole, pero si vuelvo a estudiar, no inventes a esta edad. ¿Estás de acuerdo qué? ¿Cómo crees? O sea, no, ya no tengo el tiempo para hacer eso. Y no, la verdad es que hay que atreverse. Definitivo. Yo también estuve en esos zapatos. Yo también dije un día me quiero preparar como coach. Eso ya tiene más de 10 años. También estuve yo ahí como alumno, ¿no? Y recibiendo toda la información y de repente vuelto loco de cómo la voy a aplicar, esta información. Sí. Cuando realmente tenemos el, pues un procedimiento para ir aplicando, 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 aplicando. Y mientras más aplicamos, eso es salir de zona cómoda. Pero mientras más lo hacemos, entonces más resultados vamos a tener. Esa es la fórmula. La fórmula es conocimiento, ¿ok? Conocimiento, acción y entonces resultados. Y dicen por ahí, una de las frases que cambió mi vida es, para tener cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Para tener resultados diferentes, tenemos que inyectarnos conocimiento y hacer cosas con ese conocimiento. Pero tú sabes que hay muchas personas que solamente se inyectan conocimiento y no hacen nada, o al revés. Hacen mucho sin el conocimiento apropiado, por lo tanto no hay buenos resultados. La combinación perfecta, conocimiento y acción. ¿Qué te parece, coach? Genial. Genial. Exacto. Y es lo que estoy tratando de hacer al 100. Oye, ¿y qué te parece, bueno, ya en, digamos que en resumen, ¿qué te pareció el programa que tú tomaste? La certificación, la guía, todo ello. Me parece una de las mejores, Alex, la verdad, por tu manera tan dinámica de enseñar, de transmitir tus conocimientos. Es muy sencilla, es muy digerible. Aparte de que tienes toda la calma con tus alumnos de explicarles hasta que les queda claro. Yo admiro tu paciencia, tu tolerancia con eso. Es algo en lo que yo estoy trabajando. Es, te das muchísima información. O sea, así como eres de tolerante y de buena onda y de lindo y todo, pero también eres exigente. Claro. Y esa parte está muy padre, ¿no? Porque aprendes bonito, aprendes en un ambiente rico, padre, pero tienes esa o ese compromiso contigo mismo y contigo como nuestro maestro, nuestro coach. Pues de aprender, de hacer tus tareas, de practicar lo más que se pueda, porque si te hace una pregunta y te agarra en la baba, así te va. Entonces, de verdad, te felicito. Me gusta tu dinámica, me gusta cómo enseñas. No es aburrido, no es de las clases clásicas que estás en la universidad o en algún seminario, en algún curso y te duermes, ¿no? Que a veces dices, híjole, ¿para qué tomé este curso? Estuvo mega aburrido. ¿Para qué estoy tomando este diplomado o este seminario? Si me voy a dormir en cierto momento, ¿no? Y no, contigo todos los cursos, diplomados, en este caso la certificación, han sido, la verdad, muy agradables. Te diviertes, los disfrutas, se te va el tiempo volando. Entonces, la verdad, a todos aquellos que nos están viendo, se los recomiendo, al mil de verdad. Pues, bueno, ya pronto estaremos en la siguiente certificación que estamos a muy poquito de iniciar, a muy poquito de iniciar. ¿Qué le dirías a las personas que de repente saben que necesitan ya? Yo digo tres cosas. Mira, me he puesto a estudiar y después de 600 personas que he certificado, yo sería muy tonto si no supiera por qué se certifica la gente como coaches. Y son tres cosas fundamentales las que he podido ir haciendo como una estadística. Una de las cosas importantes es porque quieren alinear su vida, quieren mejorar su vida. Ya están hartos de no tener la vida que desean, lo que en coaching llamamos una vida manejada. Y esa es una razón. Otra de las razones por las cuales las personas se preparan como coaches es porque quieren un nuevo modelo de negocios. Quieren ganar dinero. Lógico, necesitamos. Estamos en países capitalistas. Entonces, necesitamos para vivir el dinero, para comprar comida, para el transporte, para la colegiatura, en fin. Necesitamos dinero. Entonces, el coaching, claro que es una herramienta muy buena para obtención de recursos. Y la tercera cosa importante es porque las personas tienen un corazón tan grande que les gusta servir, les gusta darse a las personas. Tienen ese corazón de ayudar, de apoyar a la gente. Y el coaching nos ayuda muchísimo a tener el sistema para ayudar a las personas, para sacarlos de zona cómoda. Eso es lo que yo hago en la certificación. A todos mis alumnos, ¡pum! Los saco de zona cómoda también para que vayan experimentando, ¿sí o no, coach? Que experimenten, hay que salir constantemente de la zona cómoda porque sabemos que el éxito no está en la zona de confort. El éxito es un camino constante en donde tenemos que estar siempre abriendo puertas, generando nuevos contactos, haciendo nuevos proyectos, logrando objetivos. Y bueno, todo esto es precisamente lo que yo he encontrado, el por qué las personas se certifican como coaches. Yo les diría que no pierdan la oportunidad de tomar la siguiente certificación, que de verdad se van a encontrar sobre todo a ellos mismos. A lo mejor, como dices, no es por desarrollar personas o apoyar a las personas, hasta para un negocio. Claro. Que incluso tomen alguno de tus cursos que has dado últimamente gratuitos por Facebook, para que vean y se enamoren de lo que tú haces. Y no solo de lo que tú haces, sino que esta es una herramienta súper poderosa que les vaya a ayudar en cualquier etapa de su vida. ¡Guau! Tenemos a muchas personas que te están felicitando, coach, en este nuevo camino que estás iniciando, que es el camino del coaching. Alex, ahorita que lo comentas, sí, yo te voy a decir, ahora que terminé la certificación y que empecé a aplicarlo, no sabes cuántas veces me he repetido el por qué no la tomé desde el principio. O sea, Alex, de verdad, o sea, ¿cuántos años ya tenemos de conocernos? Yo creo que más de cinco o seis. Fácil. Tranquilamente. Fácil, sí. Y pues varias ocasiones tú mencionaste lo de la certificación, ¿estás de acuerdo? Y yo nunca tomé la oportunidad. Por eso hoy sí les puedo decir a todos, las oportunidades solo llegan una vez, de verdad. Y ya hay que aprovecharlas y ya hacer lo que se tenga que hacer para poder aprovechar esa oportunidad. Vale la pena, de verdad. Vale la pena. Digo, ahora que yo lo veo así, te digo, el no haberlo aprovechado para mí es, perdí mucho tiempo. Perdí mucho tiempo en esa área de confort. Donde no me atrevía yo a salir. Entonces, hay que tomar esas oportunidades cuando llegan. Porque solo son hoy y en este momento. Pues sí, definitivo. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento, no? Tenemos que aprovechar, porque efectivamente muchas oportunidades no regresan. Y hay muchas personas que dicen, es que no era mi momento. No, 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 no. Mira, en Desarrollo Humano decimos... Clásico. Es el clásico, ¿no? Pero es el clásico pretexto. Es el clásico pretexto que las personas se ponen. Porque el decir no era mi momento, caray, más bien tienen que decir lo que realmente sucedió. Más bien, no quise hacerlo. No quise, tuve un terror, tuve pánico a atreverme a salir de la zona de confort en donde me encontraba. Tuve pánico de reencontrarme, de que abrieran mi conciencia. Tuve pánico de tener éxito, el miedo al éxito. Ese éxito de poder ayudar a otras personas, a ser un guía para otras personas. En fin, muchas, muchas cosas. Pero eso no es cierto, de que no era mi momento. El momento se crea. El momento se crea. No es, ay, es que no era mi momento. No, es que si tú no creas el momento, nunca se va a crear. ¿Cierto, coach? Así es. Y me río porque fue algo que creo que hasta te dije alguna vez. No, Alex, no es mi momento. En la próxima. Sí. Así es, mi coach. Pero bueno, mira. Hoy inicias un nuevo camino. Te felicito. Te felicito. Eli, hiciste una certificación muy, 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 muy buena, notable, de las calificaciones más altas que yo he tenido. Por eso también quise entrevistarte. Y dinos, bueno, ¿cómo le hiciste? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para esa certificación? Que no es fácil porque, como tú dices, yo soy exigente, soy buena onda, sí, pero también soy exigente porque debo de exigir y de mandar lo mejor de mis alumnos. ¿Cómo, cómo le hiciste? Para mí no era problema o molestia hacer alguna tarea o repasar alguna clase. La verdad es que me sentía muy bien tomando la certificación. Te voy a decir que como pesa en el agua. Me decía, esto me gusta, esto me gusta, ¿qué más? ¿Qué más hay de nuevo, no? ¿Qué hay de nuevo? Viene, viene, ¿no? O sea, la verdad es que yo quería aprender todo lo que se pudiera y la manera en que me lo estabas enseñando, pues me gustaba. Me gustaba y yo creo que eso hacía que pudiera yo realizar todo lo que tú pedías sin problema. Ok, y sí, lo vi, lo vi. De verdad fue notable, fue notable todo lo que hiciste. Y pues muchas felicidades, Eli. Sí, aquí te mandan saludos, te mandan felicitaciones. Híjole, mucha gente. Gracias, Alex, de verdad. Oye, nuestra siguiente certificación donde tú ya vas a colaborar también, vas a estar apoyando a CICN, que es el Centro Internacional de Coaching y Negocios. Para todas las personas que quieran certificarse, señores, yo sé, hay que dar ese salto de fe. Pero recuerda, mi misión, mi misión es apoyarte y acompañarte. O sea, no te vamos a dejar solo y hazle como puedas, como muchos lugares que te preparan y bye bye. Ahí a ver qué. No, tenemos un programa de sesiones en vivo y después viene un programa de acompañamiento en donde Eli nos va a estar apoyando. Ey, esto es algo que hay que tomar, hay que hacer, hay que dar ese salto de fe, hay que atreverse a lo desconocido. Salir de la zona cómoda nos lleva al éxito. Estar en zona cómoda es muy incómodo, porque nada más estando ahí, vemos cómo los demás van creciendo, cómo los demás sí tienen, cómo los demás ganan dinero, cómo los demás sí brillan. Y nosotros en zona cómoda, no, al contrario, se vuelve incómodo, ¿cierto, coach? Muy incómodo. Pues bueno, Alex, muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por tus palabras, por tu enseñanza. Y bueno, a los que dices que aquí nos están viendo y que hay muchos, gracias, gracias a todos por estar aquí. Y sobre todo, de verdad, los invito a que aprovechen la oportunidad que este excelente coach nos brinda. Gracias. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo. Sabemos que tu tiempo es valioso. Sabemos que estás muy ocupada, sobre todo con esos nuevos proyectos que tienes en puerta. Y mi coach, pues aquí estamos a la orden. Gracias, Alex, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. A todos, linda tarde. Linda tarde. Y cerramos, vamos cerrando la transmisión en Facebook. Muchísimas gracias. Aquí el Master Coach, Alex Chávez. Mi querida Eli, nos vemos entonces en la próxima. Y recuerda, todo lo que tu mente puede creer, tu mente lo puede crear. Nos vemos allí, ahí en la cumbre del éxito.